hola bienvenidos una semana más a descubriendo libros con jose cruz yo soy jose cruz y bueno esta semana como habréis visto en el título es es un es un especial en el que coinciden varias cositas primero es que es mi cumpleaños ahora mismo es el día 3 de julio que es cuando estoy grabando el vídeo y es justo el día de mi cumpleaños lo que pasa que como siempre vosotros veis los vídeos en diferido una semana más tarde pues bueno para vosotros era el día 10 me parece cuando sale este vídeo así que bueno de todas formas vamos lo estoy grabando el mismo día de mi cumple y por lo tanto este especial por mi cumpleaños pues va a incluir varios varios apartados pues bueno que son están relacionados y son pues bueno le dan una algo especial no a este vídeo y es que voy a hacer por un lado un mega book haul que sé que es lo que más os gusta voy a voy a traer tantos libros de no ficción ensayos etcétera que son los que me faltaron de la semana pasada y luego los últimos libros que he adquirido tengo alguno todavía pendiente por llegar pero bueno los cinco las cinco novelas de ficción que me he pedido un poco por mi cumpleaños así que bueno también habrán libros ahí bastante especiales no que no suele comprar vamos que no me puedo comprar ni me puedo permitir así muy habitualmente así que pues bueno voy a voy a traeros ya os digo cinco los cinco ensayos de la semana pasada y los cinco primeros libros que me han llegado por mi cumpleaños y que bueno que seguro que os gustará pero también voy a incluir una recomendación de nuevos booktuber que he descubierto recientemente y que bueno que me encanta y si a mí me gusta pues es posible que también para vosotros todos los amantes de la literatura pues bueno hay algunos textos booktuber que también os encante así que bueno os voy a os voy a traer primero a ahora laura una chica que tiene un canal en colombia y qué bueno que me ha encantado descubrirla y su canal se llama el libros con ciencia el libros con ciencia inicialmente unía con ciencia pero ahora está separado decir que y como su título indica es un canal que sobre todo trae libros de no ficción ensayos estudios divulgativos de ciencia de ciencias sociales etcétera entonces es un canal que descubierto laura ese es un encanto y luego es que tiene muchísima iniciativa mucha curiosidad por por el tema de la ciencia como ya bien dicen no es especialista en nada pero sí que le gusta el el llenarse no el internarse y de descubrir cosas que la ciencia del hombre a lo largo de la historia ha ido aportando y que bueno y que ella disfruta igual o más que una novela de ficción y como son tan poquitos los canales y tan poquita la gente joven que le encanta este tipo de de libros divulgativos de ensayos etcétera pues os lo tenía que traer sí o sí yo os digo laura es un canal relativamente nuevo hace un año que empezó ella y he visto ya muchos de sus vídeos que me han encantado y tienen muchísimos títulos que bueno la mayoría son muy buenos muy buenos o sea he visto muy pocos así que a lo mejor alguna algún libro así de tema de publicidad o marketing y tal pero aún así tiene partes e incluso ese libro que os digo que no me tiene partes interesantes también o sea que y pero bueno ya os digo que él la mayor parte de los libros que trae son muy buenos en cada uno de un tema muy diferente trata los microbios los virus trata la ecología el mundo de los animales en fin en la astronomía trae un montón un montón de cosas sobre todo eso divulgación científica y ensayos y bueno había uno por ejemplo de sobre la creatividad las startups que bueno que a mí eso me interesa un poco menos pero ya os digo que la mayor parte por ejemplo tiene un especial sobre seis libros sobre científicas y científicos muy muy interesante y bueno también es amante del terror creo que por eso nos hemos conocido porque bueno ella descubrió algunos de mis especiales de terror y ella pues de las novelas de ficción que lee en el terror es uno de esos de esos géneros que le gusta incursionar y que bueno y que gracias a algunos algunos de mis especiales nos hemos llegado a conocer y yo he conocido también su a su canal así que bueno compartimos como veis gustos parecidos a ella le gusta el terror como a mí y a mí los ensayos y los libros de divulgación como a ella así que bueno os invito a que conozcáis a laura a su canal libros con ciencia y estoy seguro de gente que nos gustará muchísimo bueno en segundo lugar os traigo otro canal literario que bueno no se podría conseguir de la booktuber porque no hay ningún booktuber detrás de ese canal sino una librería una librería catalana creo que está en barcelona que se llama librería el fin estrés y es un canal que me gusta mucho porque el funcionamiento consiste en que invitan a un autor bastante reconocido y él nos va a recomendar tres libros que más le gustan a él en este momento y luego un cuarto que sería ya el suyo el que nos presenta entonces bueno hay autores de una talla enorme no y la verdad es que me encanta ver cómo hablan qué qué libros les gusta a ellos que qué consejos nos da y muchísimas ocasiones son libros muy poco conocidos incluso algunos que tienen unos años o sea que que son son ya os digo tesoros literarios que no suelen ser los típicos más comerciales entonces me gusta eso puedes ver pues lo que le gusta a eric billar por ejemplo el billar este autor este escritor francés que escribe pues bueno escribe historia reciente contemporánea del siglo 20 sobre todo desde la primera guerra mundial hacia acá y qué bueno que se mete en esa se introduce en todos esos datos como secundarios como menos conocidos de la historia reciente de europa no en este caso entonces pues bueno me encanta ver como por ejemplo eric billar un autor que solamente lo conozco por las portadas de sus libros aparece y te dice mira os recomiendo este este y este y bueno ya de paso os digo que este último que acabo de publicar x bueno pues hay muchísimos está hernandíaz raúl el carliza gary gasat mad meiden eiden rodríguez maría meden por was eduardo bravo tom gold alejandro zambra hay muchísimos autores actuales jóvenes la mayoría muy interesante y qué bueno y que sus recomendaciones me encanta me encanta verlos a ellos cuando hablan en otro idioma lógicamente están los vídeos subtitulados y son ya os digo son vídeos muy cortitos de tres minutos a cinco y en esos tres a cinco minutos pues bueno le da tiempo puntos o os recomiendan los tres libros y ya os presenta el suyo y es un canal pues bueno muy bien es muy bien hecho está por supuesto el contexto es la la propia librería donde ellos pues eligen de todos los libros que hay allí en la librería los tres que ellos pues van a recomendar y es un canal también muy reciente lleva unos dos años funcionando y bueno y pertenece ya os digo a una librería no no pertenece a o sea no lo lleva un booktuber bueno y el tercer y último booktuber que os recomiendo que este sí que es un booktuber es un chico que yo conocía ya de su podcast el rincón del escritor era un podcast que yo seguía muchísimo desde hace pues bueno yo empecé a escribir en a finales del 20 a mediados del 2020 en plena pandemia pues él yo creo que él fue un uno de estos escritores que a mí me 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 influyó mucho no sobre todo en las ganas de escribir las ganas de comunicar es decir es un chico que bueno yo ya os digo yo lo conocía de este podcast y creo que es un es un escritor que te anima muchísimo a escribir que te siempre tiene una óptica muy muy optimista tiene una mente muy abierta y me encanta y me encantaba escucharlo y me encanta escucharlo sigo escuchándolo lo que ocurre es que ahora pues claro como ya tiene canales de youtube pues ahora lo veo por el canal de youtube y bueno a veces pues bueno como estoy escuchando a veces audiolibros pues ahora sí que utilizo en lugar de escuchar su podcast utilizo el camino al trabajo para escuchar audiolibros pero claro no no importa porque bueno ya os digo que ahora teniendo canal de youtube pues también lo puedo ver y también puede mostrar sus libros sus recomendaciones y bueno o jairo morales es un chico creo que es peruano pero creo que ahora está en europa no sé si vive en parís o en londres y es un chico que ya os digo que a mí me encanta no solamente por su faceta de escritor sino por su faceta de d o sea lo que más me gusta de jairo morales es que es un chico que disfrute que vive mucho la literatura están muy al tanto muy al día del género favorito de él que es la fantasía es lo que me gusta la fantasía y la ciencia ficción pero sobre todo la fantasía tipo brandon sanderson creo que joe abel crombie también lo ha leído pero bueno de brandon sanderson lo sigue vamos todo lo que saca todo lo tiene ahí controlado pero bueno no solamente eso sino también saca género de joe adulto etcétera yo ya os digo que lo que más me gusta de su canal es cuando ofrece a alguna fantasía que a mí me interesa como la ciudad de jade por ejemplo o los de joe abel crombie y luego sobre todo la ciencia ficción pero bueno compartimos muchos gustos luego hay otros que por ejemplo él es muy amante de haruki murakami y bueno yo ya sabéis que con haruki murakami hay libros que me gustan mucho mucho y hay otros que me dejan más frío pero bueno me encanta sobre todo escucharlo a jairo como habla de haruki murakami como habla de brandon sanderson como hablar de los autores que le gusta es un chico muy apasionado sabe muchísimo ha leído muchísimo y luego pues eso ya os digo a mí me enganchó desde un principio con su el rincón del escritor su podcast que eso es una maravilla escucharlo y para los que os estáis planteando escribir os recomiendo muchísimo que lo sigáis en su podcast también porque ya os digo que os va a animar muchísimo además es muy sencillo hablando es muy cariñoso muy muy cálido y os va a decir la parte bonita que tiene el escribir y cómo os anima no ahora como dice aunque os levantéis una mañana y no tengáis ganas de escribir no tenga vosotros no dejéis bueno de aunque sea escribir dos líneas dice eso empieza uno a escribir y luego va va saliendo va saliendo y bueno es os anima muchísimo y os habla desde el punto de vista del escritor y del lector el ha habido el lector que es es su canal de youtube por ejemplo es posterior al podcast ahora lleva las dos cosas pero el canal de youtube lo creo hace unos dos años más o menos y pues bueno ahora mismo pues estoy viendo aquí que las últimas novedades literarias que ha sacado que ha que ha que recomendado pues son el de amarilla este de cuando del de esta escritora coreana en la guerra de la amapola que también es de cuando el último de victoria al suave otro de ciencia ficción de relato de ciudad ficción y luego los anteriores por ejemplo maría tóxica que también era de ciencia ficción juramentada de brandon sanderson es decir que como veis pues ya os digo mucha fantasía ciencia ficción y bueno también mucha literatura asiática que también le gusta como a mí así que bueno un canal que os recomiendo muchísimo y nada ahora ya si vamos a vamos a pasar ya al mega book haul bueno os iban a decir que estos cinco libros que os voy a presentar ahora de los primeros ensayos a los primeros cinco libros van a ser de ensayos y bueno iban dedicados a mi compañera Mónica que bueno que que otra vez pedirle disculpas por no haber sacado los cinco libros la semana pasada porque es que me enrollé y en lugar de hacer un mega book haul de ensayos que lo que yo que hubiera querido hacer los haber sacado los diez libros pues al final no pudiera más que sacar cinco pero ahora estos cinco ensayos sí que lo podía sacar lo voy a leer un poco más rápido y nada y esto va para para Mónica aquí tienes tus cinco ensayos y qué bueno que me perdones por no haberlos podido reseñar la semana pasada bueno empezamos con el primero que es el no sé si os acordaréis del informe petras el informe petras fue muy famoso en la segunda mitad de los 90 por este escritor norteamericano que bueno es un sociólogo nacido en el boston y que bueno que es un con aquel informe petras que nos estaba nos explicó o sea nos nos contó en aquel entonces lo que iba a ocurrir en los próximos años y todo lo que él dijo ocurrió ahora ha publicado este es como os dije el otro día os voy a sacar los libros de más reciente a más a más a más antiguo no entonces íbamos por el 2020 o 2015 o así la última vez la semana pasada pues ahora nos vamos al 2011 y con este con este libro de imperio y barbarie os traigo a jace petras este famoso escritor ya os digo norteamericano que bueno que es leerlo es es como como apartar las nubes las nieblas y ver lo que realmente está ocurriendo en el mundo en lo que no nos lo que no aparentemente la 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 propaganda de la televisión nos oculta bueno os voy a leer primero su biografía que es muy importante es muy interesante para conocer en su su trayectoria bueno jace petras ha nacido en boston en 1937 es licenciado en sociología por la universidad de boston y realizó su tesis doctoral en chile en 1966 fue miembro del tribunal russell contra la represión en américa latina entre 1973 y 1976 junto a julio cortázar y gabriel garcía márquez entre otros posteriormente participó en la liga para los derechos de los pueblos activista de renombre internacional es conocido por sus estudios sobre el imperialismo la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos sobre estos y otros temas ha editado más de 30 libros y centenares de artículos traducidos a múltiples idiomas y de qué va imperio y barbarie el imperio estadounidense influenciado por oscuros intereses de asociaciones sionistas y corporaciones sin escrúpulos ha cometido a lo largo y ancho del mundo una infinidad de violaciones de los derechos humanos ha armado grupos paramilitares aupado al poder a dictadores patrocinando golpes de estado y promovido además escabrosas estrategias empresariales para tratar de frenar su propia decadencia económica las revueltas que está viviendo el mundo árabe las guerras en oriente medio la tensión entre eeuu y china y el auge del socialismo en américa latina son frutos de este oscuro accionar del gobierno norteamericano jace petras viene a señalar a señalarnos desde una perspectiva socialista radical de quién son las manos que tejen las redes de poder que mueven el mundo y las alternativas actuales al imperialismo y la barbarie que hasta ahora se han intentado imponer desde desde eeuu así que bueno creo que es un yo os digo un golpe de realidad a nivel internacional y geopolítica que bueno que yo ya os digo que cuando era jovencito leí sin el llamado informe petras que hablaba sobre el paro de la juventud y de los derechos laborales de en eeuu y en europa fue maravilloso y ahora pues bueno creo que este este es de los últimos libros que ha publicado y creo que es pues también de muy pertinente y muy radiante actualidad voy más rápido porque si no bueno el segundo ensayo que os traigo es un ensayo de bar twine en el famoso novelista norteamericano que escribió las aventuras de tom sauger y las aventuras de dejar dejar ahí nunca lo digo bien dejar que el berri fin bueno pues samuel langor clemens marco hay que nacido en 1835 y fallecido en 1910 pasó a la historia de la literatura con el pseudónimo de bar twine periodista articulista corresponsal y viajero incansable logró el reconocimiento gracias a obras como las aventuras de don sauger y las y las aventuras de jaquel berri fin después de residir un tiempo en el extranjero regresó a eeuu en 1900 año en que se afilió a la liga antiimperialista a partir de entonces publica sus textos más críticos como soliloquio del rey leopoldo la defensa del gobierno del congo una defensa una feroz y aguda crítica al coto privado del rey belga os acordáis del famoso el congo belga pues bueno el rey belga llegó allí y bueno ahí y se apoderó de el congo y de sus materias primas pero era un común coto de caza privado es decir no no venía como en representación de bélgica de hecho muchísimos parlamentarios y gobernantes de la de su país estaban en contra no pero era el rey así que el tío es como si llega ahí se queda con un país de este país mío no de su país así que no llegó allí como invasor representante de su país sino como como un coto de caza personal y privado bueno pues como veis mark twine aparte de escritor también estaba implicado pues en tareas anti imperialistas de en aquella época en la que se veía a finales de en el 19 todavía había una intención imperialista por parte del primer mundo eeuu y europa de apoderarse de los países más humildes más pobres para para extraer las riquezas de allí y esclavizar a sus habitantes en este libro en concreto que se llama a ver bar twine y a anti imperialismo patriotas y traidores de este ensayo maravilloso va de lo siguiente soy anti imperialista dice él me opongo a que el águila clave sus garras en cualquier otra tierra así de tajante se manifestó mark twine al finalizar la guerra entre españa y eeuu en las filipinas el autor de clásicos juveniles es también dueño de una obra ensayística y periodística muy aguda acorde con la evolución de su visión del mundo durante la última etapa de su vida mark twine pasa de una postura conservadora a puntos de vista muy críticos contra el colonialismo de su país y de las potencias europeas como ya sabéis también que aparte de las colonias europeas en áfrica por ejemplo pues también tenemos el que eeuu pues también invadió cuba invadió las filipinas para quitárselo al entonces debilitado gobierno español entonces pues eso también lo criticaba mark twine es decir que no no creía a su gobierno con derecho a meterse no a él a ser ingerente en las en los asuntos de otros de otras potencias ni de otros países así que bueno me parece un ensayo histórico y político muy intenso muy interesante de este famoso autor mark twine bueno el tercer ensayo ahora nos vamos un poquito más atrás todavía y os traigo a jonathan swift con su una humilde propuesta y otros escritos bueno pues jonathan swift lo conoceréis por los viajes de guilliver bueno pues este hombre en los viajes de guilliver ya hace una crítica velada al sistema y al gobierno de entonces de su país pero bueno y en el tema colonial pero lo más importante de este de este libro es que como ésta está a un paso entre a finales del 17 y principios del 18 allí por claro en jonathan swift en la crítica que hace tiene que ser muy irónica muy con humor no muy sarcástica muy irónica entonces es un como una especie de ensayo de humor negro donde suelta manteca y critican pues a la situación social de aquella época en aquella época había mucho mucho había hambre y en su en su país pero no sólo eso sino que los niños pues se había convertido un poco en un problema porque empezaban a venir niños al mundo y estaban sucios hambrientos robaban era un poco como como una molestia social no entonces con este con este ensayo de humor de humor negro muy satírico ya os digo muy ácido suelta me suelta mecha no y dice lo siguiente es muy curioso conocido sobre todo por sus célebres viajes de guilliver jonathan swift nacido en 1667 y fallecido en 1745 fue un satírico mordaz y un polemista incansable dentro de esta línea se inserta el que sin duda es su trabajo más popular obra maestra del sarcasmo y el humor negro titulada una humilde propuesta que tiene por objeto evitar que los hijos de los pobres sean una carga para sus padres o para el país y hacer que redunden en beneficio de la comunidad la sugerencia que en él se hace de la antropofagia como lenitivo del problema social es el máximo exponente de la ironía que impregna a sí mismo instrucciones a los sirvientes o un proyecto serio y útil para construir un hospital de incurable son otras dos obras que él tenía completan el volumen seleccionado y presentado por begoña gárate ayastui otros escritos de carácter mirceláneo que dan un atisbo de la personalidad e inquietudes de swift bueno pues aquí os dice bueno pues si los niños os molestan o los coméis es decir que esto dice pero te lo explica como si fuera como como una propuesta de ley hay todo serio y todo es muy yo digo es muy es una sátira muy oscura muy negra pero bueno habría que ver la situación que tenían los niños en aquella época no así que bueno este es su ensayo más el famoso muy breve y ya os digo que además con él contiene otros pequeños relatos también otros ensayos así pequeñitos muy interesantes esta edición consta de 144 páginas y está publicada por alianza pues bueno esto es una joyita que yo tenía que descubrir porque ya os digo que igual que pasaba con alicia en el país de las maravillas que también tenía un contenido ahí detrás en con los viajes de guilliver es conocido que el autor pretendía con esa historia pues mostrar pues las diferencias que había en esa época a nivel social no así que creo que esto que es un ensayo satírico creo que es todavía va a ser más crudo y más realista porque además escrito en aquella época a finales del 17 pues va a imaginaros tiene que ser muy muy curioso y muy interesante un segundo ensayo también de jonathan swift que bueno estaba hoy y indagando y estos dos que os he traído son los más importantes de él pues se trata de meditaciones sobre un palo de escoba y la cuestión irlandesa él era irlandés un escritor irlandés y ya sabéis por bueno la también la relación que tenía con los ingleses nacido en el dublín y bueno también hacía una crítica muy satírica también por en la forma que tenía el gobierno inglés utilitarista de aplicar en la economía y los efectos sociales que tenía jonathan swift nació en dublín en 1667 estuvo un tiempo al servicio de sir william temple cuya biblioteca y cultura influyeron poderosamente en su formación en 1694 se ordenó sacerdote se convertiría en deán de la catedral de san patricio en dublín donde moriría el trastorno tras trastornado física y psíquicamente en 1745 su obra capital es los viajes de gulliver aparecido en 1726 y otras obras notables son el cuento del tonel la batalla de los libros el diario de estela y poemas él está en este libro que os traigo aquí va de lo siguiente meditando acerca de una escoba o haciéndolo sobre el trabajo mecánico del espíritu el autor de los viajes de gulliver llega a la dramática conclusión de que el hombre no es más que un producto conformado por la organización política y por la iglesia la organización social y política el utilitarismo anglicano del que swift era implacable satírico ya devoraba a los pobres y a sus hijos en la maquinaria productivista al servicio de la iglesia y del estado bueno pues ya sabéis vosotros que también el origen del capitalismo se dio en inglaterra y en alemania y también un poco la iglesia protestante apoyaba mucho ese tipo de economía la burguesía incipiente se encontraba más cómoda con él con el anglicanismo británico por ejemplo o él en línea general es con el protestantismo alemán porque tenía tenía como una cosa tenía como como una unión filosófica más cómoda que con el catolicismo del papa de roma por eso es por lo que la burguesía tenía más libertad para avanzar y desarrollarse en los países del norte de europa pero eso ya estaba trayendo consigo una serie de problemas en las poblaciones más humildes y yo no tan soy fue de los primeros de los pioneros en en verlo y en en criticarlo por lo tanto creo que esta visión de este autor irlandés ya os digo a principios en principios mediados del siglo 18 ya es muy muy interesante para para eso para la visión histórica que tenemos del origen del capitalismo porque claro del siglo 19 hay un montón de las fábricas el carbón los niños desollinando las chimeneas en fin pero sin embargo el origen el origen del capitalismo ya arrancando en el principio del 18 finales del 17 de eso no hay tanta crítica no hay tanta información como la que nos puede aportar por ejemplo jonathan swift bueno ella el quinto y último ensayo que os traigo se trata de un libro de filosofía que se llama de la seducción escrito por el famoso ya podrillar ya podrillar pues bueno fue un filósofo reciente nació en 1929 y falleció en el 2007 bueno pues con esta esta es una de sus obras más importantes y bueno lo he descubierto mediante canales de filosofía a los que estoy suscrito y bueno todos coinciden con que es un autor muy importante y esta obra es imprescindible para entender el postmodernismo no es lo que consideramos como postmodernismo y bueno me gusta me interesó este ensayo por el hecho de que bueno parece ser que hay veces en los que y es algo que está ocurriendo hoy en día en más que el tema de la razón el explicar las razones por las que uno defiende unas posturas otras la gente se deja seducir más por las apariencias por la forma que adoptan algunas formas algunos algunos políticos o algunas empresas etcétera no es como si equiparar por ejemplo lo atractivo que tiene el marketing de un de un anuncio eso dice que tiene más fuerza en la seducción para seducir al posible consumidor que lo que es la calidad en sí del producto pues en los políticos pasa lo mismo en los políticos pues bueno la forma de seducir al elector o a la gente que te va a apoyar lo que te va a votar es más una cuestión de marketing o de apariencias en aparentar una cosa aunque luego no lo cumplas y mientras es descaradamente pero es hay que atrapar al posible cliente votante y no nos importan las el programa o las razones o explicarle qué vamos a hacer en fin la gente solamente quiere pues eso lo fácil lo oro lo simple o sea que te llame la atención y día y pues mira que es decir que te seduce y más que el que te da te da razones para poder apoyar una postura a otra o para consumir un producto otro entonces en la posmodernidad según este autor pasa por darle más importancia a lo que es las apariencias más que al contenido de las cosas y por lo tanto pues bueno en esa en esta ahora con las las redes sociales los medios de comunicación etcétera son como una especie como de pantallas donde te van seduciendo te van mostrando de una forma o de otra haciendo estudios psicológicos utilizando tus datos que cada vez todas las empresas van cogiendo tus datos y saben tus gustos etcétera y poco a poco van van luego devolviéndote esa esa imagen de seducción para que al final pues consigan su objetivo que es venderte cosas o que vayas a votar a uno o otro así que pues me parece que es un ensayo muy breve pero muy pertinente este es de hecho no encontrado otro más actual este es el más el que tiene todo el mundo que es del 81 a fijaros si es antiguo y no hay manera de que lo reediten con lo con lo con lo importante que es y con lo pertinente no con respecto a como lo que está pasando hoy en día en el mundo porque claro hay muchas muchas veces que están viendo las noticias sobre ucrania y te hacen pensar realmente está pasando eso o en fin no sé hay veces en los que ya el periodismo en lugar de ofrecerte una noticia objetiva ya te está te suelta una noticia sesgada y enseguida te viene el tertuliano para explicarte la para para analizar tela y decirte su interpretación de lo que de esa de esa noticia no entonces pues bueno ya os digo que vivimos un poco en esa época de la sobre información de la sobre exposición informativa que no tiene un rigor científico que no tiene una fuente es muy fiable y qué bueno que altera o sea que además la apariencia no más que o la repetición repetición como se hacía también hace unos años a fuerza de repetir las mentiras al final se convierten en verdades y en fin la manipulación y la y la y la apariencia pues muchas veces son los el objetivo que se utiliza para seducir por eso de la seducción creo que ya os digo un ensayo muy pertinente en la actualidad hoy en día por este filósofo que sufrió somos francés el filósofo y sociólogo y que bueno y que creo que que en el tema de la pos modernidad y el post estructuralismo que son las dos vertientes donde él ha escrito y ha indagado más pues creo que es una eminencia al respecto y creo que ese es uno de esos ensayos que bueno que han sido rescatados él ha escrito muchas cosas después pero bueno este en concreto es que es el que siempre sale a la luz en todos los canales de filosofía que visitó si queréis os leo un poquito contraproducción seducción de la seducción es el único libro perverso de jean rodrillard perverso en el sentido de aquel que pervierte el orden de los términos la seducción vela sin parar para destruir el orden divino venga este de la producción o del deseo y sigue siendo para todas las ortodoxias el maleficio y el artificio una magia negra de perversión de todas las verdades la seducción estrategia de las apariencias se sitúa más allá de todo movimiento que piense que es posible subvertir los sistemas por sus infraestructuras la seducción dice ya podrillar es más fuerte que el poder porque es un proceso reversible mientras que el poder se quiere irreversible como el valor y como el acumulativo inmortal o sea que ya os digo que es de filosofía por tanto a veces los términos un poco difíciles pero bueno es es finito y son de estos libros que que les de un muy despacito muy despacito y subrayando estos son de los que se pueden subrayar sin problemas y bueno para que se nos quede y para fin para entender un poco mejor pues qué está pasando en el mundo y este mundo de apariencias que luego quitan lo de verídico lo de lo de fiable y lo del rigor que debería de tener toda la información y bueno pues es un libro de filosofía muy interesante y ahora ya así ahora ya pasamos a lo que a lo que más os gusta que es la ficción y ahora vamos a empezar ya con los cinco libros que me auto regalado por mi cumpleaños porque estaba muy triste ya ha cumplido muchos años y bueno y entonces para un poco para paliar ese dolor que he tenido que hacer un periodito de libros pues para cubrir un poco esa agonía existencial que me que me que me oprime por dentro bueno y el primer libro que os traigo de ficción se trata de el ancho mundo de pierre le metré este es el último libro de este gran autor francés de novela negra que normalmente escriben en novela negra pero también a veces hacen una especie como de como de realismo mágico no algo así porque bueno nos nos no sé si recordaréis la trilogía aquella que os traje hace un tiempo sal no me la he leído todavía pero que ya os comenté que que me interesaba mucho de él que arrancaba en la primera guerra mundial y de la que hicieron una película y bueno y aquello a mí me encantó la película aquella luego también es muy famoso por su serie de novela negra de a irene alex en fin una trilogía o cuatro o tetralogía también muy interesante de él y bueno yo este hombre me encanta como escribe y es para mí aparte nos toca muchísimos géneros porque la parte histórica de pierre le metré es además muy simpática también algo dramática como es la el caso de la trilogía aquella histórica que os digo de la primera guerra mundial luego la posguerra el periodo de entreguerras y luego la segunda guerra mundial pues aquí ya arrancaría es independiente pero aquí arrancarían después de la segunda guerra mundial ya con la historia de la de la posguerra tanto en parís como en asia y en algunos lugares del mundo que ahora voy a leer la sinopsis y veréis que interesante que es es un libro que le tenía muchas ganas es un buen tosaco ya os digo es el último que ha publicado este autor y que se ha traducido al español pero estaba muy caro entonces como estaba muy caro me espera un poquito al final ya lo he conseguido de segunda mano por 15 euros que es casi la mitad de lo que cuesta nuevo y encima pues en un estado maravilloso está publicado por salamandra como siempre es habitual bien pierde me ve está traducido por josé antonio soriano marco y consta de 585 páginas la letra es medianita o sea que está muy bien para leer y os leo un poquito la sinopsis centrada en el periodo inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial que dio paso a los llamados 30 años gloriosos el ancho mundo aclamada por el público y la crítica en francia cuenta las aventuras y desventuras de la familia peletier propietaria de una próspera fábrica de jabones en beirut ciudad bajo influencia francesa con la guerra de indochina y el parís de la posguerra y la reconstrucción como telón de fondo para gran disgusto del matrimonio peletier sus cuatro hijos buscan ampliar horizontes lejos del hogar familiar yang el abúlico primogénito incapaz de tomar las riendas del negocio y dominado por su insufrible insufrible esposa acaba vendiendo telas en parís el brillante françois huye a la capital a la capital francesa con la intención de elaborarse un nombre en el periodismo aunque de momento debe conformarse con una plaza de reportero en la sección de sucesos el carismático etienne parte a saigon en compañía de su gato joseph para reunirse con remont su amado legionario belga pero acaba con las en las garras de una organización internacional de tráfico de capitales mientras la pequeña hélène atrapada en una relación enfermiza con un depravado profesor de matemáticas medita cómo escapar de sus padres entre estatuas de buda y confucio y abundantes dosis de opio grandes titulares políticos y bulos de folletín pierden entre traza a través de las peripecias y secretos de los peletier una magnífica saga tejida de suspense ironía revelaciones y retratos del beirut el saigon y el parís de la época en la que no faltan historias de amor escándalos corrupción internacional y más de un asesinato o sea que como veis esto va a ser una maravilla una una época histórica poco conocida la época de indochina la guerra de indochina saigon la ocupación francesa de aquella zona es una época que también se ha ocultado mucho se sabe un muy poco de esa época y creo que bueno que con los ojos y con la experiencia de de piel en el que creo que va a ser por va a ser una una novela negra novela histórica con punticos de novela negra y también con mucho humor negro que es la mejor manera de aprender historia la verdad y de disfrutar de una novela en el que siempre está salpicada de intrigas y suspenses habituales en la literatura de lemaître así que muy 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 contento con esta adquisición y ya con muchas ganas de leerlo esta sería mi primera mi primera llegada mi primera adquisición bueno ya sabéis que hace poco os traje la reticencia de ley 10 de ley 10 de saki de este autor británico tan vamos tan también con un humor negro y una una flema británica muy vamos son muy seria y bueno y una prosa usa una forma de escribir súper actual nos aparece que bueno está escrita a principios del siglo 20 pero sin embargo bueno es es súper actual y muy oscura incluso con un toque de terror pues me gustó tanto tanto como os digo la prosa de saki que ya empecé a indagar y a investigar qué otros libros estaban publicados en castellano y encontrado el narrador de cuentos de saki he publicado por la editorial en eida en su en su línea con fabulaciones bueno pues ésta es es un recopilatorio de cuentos de esos cuentos oscuros típicos de saki y yo bueno que en esta edición tan bonita de tacto rugoso y con solapitas aquí con la con la biografía del autor que ya os hable de él y tiene pues bueno una una letra mediana tirando a pequeña y que consta de 137 páginas bueno pues os leo un poquito ácido mordaz el cáustico pero extremadamente divertido saki cultivó la sátira social revelándose como un maestro del relato breve si empiezas su relato si empiezas un relato de saki lo terminarás cuando lo hayas terminado querrás empezar otro y cuando lo hayas leído todos nunca los olvidarás estas son palabras de tom sarpe que sabéis que ton sarpe también es un es un escritor británico muy satírico así que bueno aquí encontrado una de los tres libros que he encontrado de saki en español este es el primero de los tres que hay publicados ahora mismo y que como sabéis este autor pues escribía muchos relatos breves muchos cuentos cortos porque era un hombre que viajaba mucho tenía un trabajo diplomático que estaba siempre entonces creo que por esa razón nunca llegó a hacer una novela muy extensa aparte de que él lo que quería era pues eso lanzar ahí sus puñales envenenados con sus críticas sociales quedan muy graciosas muy graciosas y muy a veces muy tétrica así que aquí tenemos el primer recopilatorio de cuentos de saki que creo que bueno que va a ser una delicia el poder leerlos bueno ya sólo nos quedan tres libros así que en paciencia que ahora mismo terminamos bueno este tercer libro que os traigo es de narrativa actual pero es de está escrito por un autor que a mí me interesa muchísimo es un autor muy muy conocido en su país en corea del sur sin embargo es un hombre que ha estado ha estado encerrado en el presidio lo encerraron en preso en corea del sur y luego fue exiliado decir fue lo fue exiliado al extranjero por sus críticas a la represión y a fin sus críticas al sistema y al gobierno surcoreano sabéis que en corea hubo un golpe de estado y un momento de represión a partir de los 90 porque hubo unas manifestaciones de origen estudiantil en las universidades pues bueno querían la unificación la unidad con corea del norte y bueno y empezaron ahí a reprimir a los estudiantes y bueno y poco a poco pues bueno todos los autores e intelectuales críticos contra el sistema pues fueron o encarcelados o los largaron fuera del país y este era uno de esos uno de esos escritores muy muy ya os digo muy afamado y muy muy importante en la historia reciente de corea del sur y sobre todo pues entre los estudiantes universitarios que era para ellos era con como un ídolo no y os hablo de de wang sok jong que es este hombre de aquí bueno pues wang sok jong nos trae un libro que se llama al amanecer que es uno de sus últimos libros y bueno y uno de sus más de sus más recientes e importantes obras os leo un poquito la sinopsis al terminar la conferencia una joven se acerca a ming wang park el director de un gran estudio de arquitectura y le entrega una nota con un nombre y un número de teléfono la joven es wang jong una directora de teatro que vive en un semisótano mohoso quien para llegar al final de mes trabaja todas las noches en un supermercado y se alimenta de la comida caducada que tendría que tirar en el crepúsculo de su vida en ming wang park tiene la satisfacción de haber triunfado contribuyendo a la modernización de su país a pesar de haber nacido en la pobreza pero con la nota reaparecen los recuerdos del pasado invitándole a sumergirse en un mundo que había olvidado se ve forzado entonces a interrogarse sobre la corrupción que reina en el ámbito de la construcción su propia responsabilidad en el afeamiento del paisaje urbano y la violencia ejercida contra los expropiados allí bueno también hay violencia contra aquellos que no pueden pagar un alquiler o que no pueden comprarse un piso en fin también hay represión contra contra esas familias y ahora hablando un poquito del autor wang sol jong es uno de los escritores más famosos de corea del sur muy sensibilizado con la problemática social y política de su país lo que le ha valido la cárcel y el exilio esta novela fue ganadora del premio emil y met en 2018 y nominada al premio man booker internacional en 2019 así que pues bueno un autor que no ha leído todavía pero que me parece muy interesante tanto su vida como su prosa creo que tiene un algo de de tristeza y también de crítica social y bueno y creo que va a ser una novela pues muy muy reveladora en cuanto a lo que es la vida social hoy en la en la corea del sur de hoy en día estaba publicado por la alianza editorial con su con su línea alianza elite así que pues bueno creo que va a ser yo os digo una novela algo dura dramática pero muy interesante vamos esto es como la dependienta de la de ese libro o japonés pero en corea del sur así que yo creo que va a estar muy chulo bueno y este libro que viene ahora está dedicado a mi gran diana lópez que sé que a ella le encantan las distopías y ésta tiene un poquito de distopía de ciencia ficción distópica y terror así que pues bueno él se trata de un libro autopublicado que he descubierto de un autor que se llama iván gonzález y se llama el diario de olivia morgan es una biología en este sería el primer la primera parte el primer libro de una biología de la biología de el diario de de olivia morgan bueno pues iván gonzález los trae en este en el libro una distopía como os digo y la sinopsis dice así despídete del mundo tal y como lo conoces dos organizaciones enfrentadas están dispuestas a liberar la madre de todas las pandemias con tal de lograr sus objetivos aunque eso conlleve llevarse por delante a toda la humanidad en este juego de conspiraciones la única esperanza se encuentra en el diario de una intrépida periodista que junto a sus amigos se verá en medio de una guerra entre dos serpientes en la que sólo se puede sobrevivir a su a su veneno el diario de olivia morgan es una es un trepidante el thriller de conspiraciones y supervivencia primero de la saga del mismo nombre que llevará a los personajes y al lector al límite de su presión arterial así que respira coge aire y prepárate para afrontar el mayor apocalipsis vírico al que la humanidad se haya enfrentado jamás así que bueno aquí os traigo ya os digo es autopublicado y bueno con la tapa de brillo típica de amazon pero bueno muy buenas imágenes y luego pues la letra pues mediana tirando a grande o sea súper bien y como es típico también estoy viendo aquí pues bueno el diario pues encabezado por fechas y horas así que bueno que va a ser yo creo va a ser bastante bastante trepidante como dice la sinopsis un thriller que va a mezclar ciencia ficción distopía terror y thriller aquí con simbolitos de estos de pandemias tóxicas en cada en cada capítulo así que pues bueno creo que va a ser ya os digo y por lo que he leído aquí por esa causa que es posible que a lo mejor luego continúe en principio creo que ya os digo que se han publicado sólo dos del diario de olivia morgan así que pues bueno voy a empezar con el primero y ya os diré qué tal en la reseña de lo incluye en un especial de ciencia ficción y si me gusta lo continuaré con la saga seguro de iván gonzález ya os diré de momento he visto muy buenas reseñas en todos los sitios bueno ya para finalizar y la joya de la corona de este mega book haul me dejado para el final mi bueno mi libro un poquito el más caro me parece de todos los que he comprado para mi cumpleaños y bueno y el que estaba ahí el que tenía en mi lista y desde hace ya un mes y pico o casi dos meses que lo publicaron y se trata de el diablo toca la flauta de seis y yo comiso editado por la gran quaterni la gran editorial de novela asiática que me encanta bueno pues éste también le va a gustar yo creo que le va a gustar mucho también a mónica de mil libros y una vida le va a gustar también porque es un libro de detectives como policía con con de un crimen que resolver pero eso es un este autor habla suele escribir mucho sobre la la mafia la mafia japonesa entonces en los clanes mafiosos de hecho de este autor de de seis y yo comiso ya os traje reseñado un libro que era el club inugami no sé si os acordaréis hace ya muchos meses pero bueno que estaba muy bien y esta es su última obra y una de las más reconocidas de él no todo lo que ha hecho yo comiso es bueno o sea hay mucho tres estrellas por ahí pero este sí que es de los más de los más reconocidos y que éstos están muy bien valorados en cualquier red social y bueno ya os digo que ahora acaba de ser publicado por cuaterni en estas típicas ediciones de tacto rugoso y de solapitas y tiene un tamaño de letra pues mediana perfecta tirando a grande costa de trescientas cuarenta páginas yo voy a leer un poquito la sinopsis para que veáis un poquillo de lo que va a mí me recuerda un poco en una mezcla entre el misterio este típico de agatha christie o de sherlock holmes con con el tema de los detectives y de la novela negra típica pues de los 50 60 japonesa os leo un poquito ya veréis que interesante el bizcón de subaki sospechoso de un envenenamiento con cianuro que conmocinó o japón el caso tenji do se suicida tras dejarle a su hija una carta de despedida que comienza así perdóname no puedo seguir soportando esta vergüenza y deshonra si el secreto que me llevo a la tumba se hiciera público la reputación y el prestigio de nuestro clan caería hasta los infiernos a partir de ese momento comienzan a sucederse los crímenes en el entorno de la familia cada vez que alguien es asesinado suena de fondo el diablo toca la flauta una melodía compuesta por el propio bizcón de un nuevo caso para kosuke kindaichi el detective favorito de los japoneses que en esta ocasión deberá indagar en los secretos más ocultos de la familia de antiguos aristócratas para descubrir a un enigmático asesino que pretende acabar con todo el clan subaki como veis es muy típico de este autor hablar de clanes de familias ricas que tienen con connivencia con las mafias y por lo tanto pues bueno creo que son siempre una mezcla muy original y algo exótica por el hecho de ser japonesa entre la novela negra la policía acá y los detectives y en este caso también en un entorno de misterio al estilo agatha christie puesto que todo se desarrollará en una mansión con la mansión de un vizconde aristocrática etcétera decir que va a ser ya os digo una una novela de género o sea de género no de género ya os digo de esta mezcla de géneros tan exótico que va a ser muy bonita y muy interesante así que bueno esta sería mi joya de la corona de esta semana y bueno el que estaba esperando adquirir que es un poquito más caro entonces digo me voy a esperar a que sea mi cumpleaños que si no lo demás pues bueno voy picoteando porque es un poco más más asequible pero bueno esta era de esos que me guardo para para momentos para ocasiones especiales así que bueno aquí os traigo el diablo toca la flauta de 6 y ello comienzo una maravilla y bueno ya con este libro ya he terminado mis 10 mis 10 libros del mega book haul y ya pues solamente me resta despedirme pero antes de despedirme os quiero recordar de nuevo a ver si lo tengo por aquí perdón os quiero recordar de nuevo para no equivocarme prefiero leerlo los tres canales de youtube que que os he presentado y que me gustaría que que siguierais que es en primer lugar el de laura de libros conciencia que ya os digo que es un canal de no ficción mayoritariamente aunque de vez en cuando he visto por ahí alguno de ficción pero sobre todo de terror pero normalmente suelen ser de no ficción cosa que es muy poco habitual en en youtube y lo hace de una forma muy interesante y muy muy sencilla muy llana a mí me encanta laura luego en segundo lugar el librería finestres el el canal de youtube de esta librería catalana y qué bueno que ahí vais a cubrir un montón de autores actuales no solamente su libro el que les va a presentar siendo tres de sus favoritos de bastante radiante actualidad y en tercer lugar a jairo jairo morales que es escritor y también pues booktuber y que en su canal lo podéis encontrar como jairo morales books pero creo que ahora le ha cambiado el nombre y pone realmente high pero bueno ahí vais a encontrar novela de fantasía tipo brandon sanderson vais a encontrar ciencia ficción que a mí me encanta y luego también os va a hablar un poquito de su faceta de escritor y yo también os invito a que conozcáis su canal de su podcast que se llama el rincón del escritor que ahí también vais a disfrutar mucho si os gusta escribir o tenéis pensamiento de hacerlo creo que él os va a inspirar y os va a aportar muchísima apoyo no hay mucha mucha sensibilidad que tiene puesta en sus en sus podcast para que bueno para que veis que si bien es un poco un cambio de hábito no a la hora de escribir pero luego tiene muchísimas muchísimas cosas buenas que nos aporta y por tanto es muy muy satisfactorio el escribir aparte del leer no así que bueno también os digo que eso que existe pensando en escribir el rincón del escritor de jairo también es es magnífico y bueno y ya por último pues nada también dar las gracias a todos mis compañeros de youtube que hemos creado aquí una comunidad maravillosa y bueno y que no lo voy a no lo voy a a nombrar pues son muchos entonces como se me olvide alguno no me lo voy a perdonar así que pues bueno muchas gracias a todos vosotros también compañeros y luego a vosotros suscriptores pues nada muchas gracias por estar ahí por seguir mis mis vídeos espero que os haya gustado o que os haya interesado alguno de los cinco ensayos o los cinco de ficción que os he traído y nada agradeceros una semana más por haber venido a visitarme y nos vemos la semana que viene